No, no lo puedo creer, la verdad que no lo puedo creer, y más viendo justo el gol, creo que es Fao a Ibañez, por ahí no se ve nítidamente, pero cuesta, cuando sale Ibañez cuesta, le frena la salida, es Fao, es obstrucción dentro del área, así que bueno, obviamente más caliente por ese error, y bueno, y aparte por lo que hicieron los muchachos, yo creo que jugaron un partidazo, como lo vienen haciendo, así que bueno, y quedarse sin nada es increíble. Que Herrera reconozca el error, a vos no te influye en nada porque ya perdiste. No, no, ya está, son errores humanos, el árbitro tiene que tomar decisiones ahí, lo que pasa es que fue una situación clara, es obvio no verla, él dice a mí, a él que no la ve de donde estaba él, pero se ve muy claro que cuando sale Ibañez lo frena, ahí frena la salida, así que bueno, nada, a seguir trabajando. ¿Te deja tranquilo que hayan jugado como jugaron hoy, de igual margen del resultado? Sí, sí, porque el equipo viene respondiendo, viene jugando bien, ante un gran equipo, así que bueno, y estuvimos a la altura, donde le propusimos juego de igual a igual, y nosotros creo que en el segundo tiempo tuvimos opciones claras como para ganarlo, así que bueno, la verdad que una lástima, pero hay que seguir. Sí, recién escuchaba a la gente y a algunos capaz que lo insultaba a Matías, ¿qué le dirías a esa gente que hoy se la agarra con él, no sabiendo esto? No, no, que es FAU, y aparte yo creo que todo el equipo jugó en un gran nivel, porque tuvo opciones bravas, Matías tuvo ahí un par de remates con situaciones de gol y donde respondió, y en esa es clara, FAU claro, así que bueno, nada, yo creo que todo el equipo respondió a gran nivel, y bueno, fundamentalmente, también los que entraron, que estuvieron bien, así que nada, a seguir trabajando. La última, ahora se viene Boca, ¿cómo preparás ese partido tan importante? De la misma manera... Vamos a tratar de descansar, y ya el lunes empezar a trabajar eso, vemos cómo están los muchachos, cómo terminaron, pero bueno, nos tenemos que reponer rápido. Terrible partido que jugó hoy Temperly, aunque bueno, no se llevó el premio, pero igual hay que destacar la actitud, ¿no? Sí, 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 tuvimos muchísima actitud, quisimos sacar el partido adelante para poder ganarlo, tuvimos un error, un error que yo creo que fue full, bueno, como se vio todo, pero bueno, nos tocó perder y ya nos vamos con un sabor muy amargo. Más allá de eso, qué bueno que fue tu juego, y al igual que en Huracán, ¿no? Sí, 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 impusimos el juego que siempre queremos, no me dejaron mucho la pelota, pero nosotros le jugamos de igual a igual, cada vez que robábamos la pelota lo lastimábamos, pero bueno, no estuvimos finos a la hora de definir y bueno, nos tocó perder. Al equipo de enfrente, independiente, te tocó enfrentar, seguramente tenés muchos conocidos y amigos, ¿qué sensaciones tuviste? Sí, 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 no, sensaciones normales, tengo amistades, amigos ahí, pero bueno, fue un partido especial porque, bueno, nací ahí, pero bueno, eso ya quedó atrás y ahora a pensarlo en lo que viene. Bueno, Ariel, qué buen partido que jugó Temperley, y qué lástima, qué gran castigo que fue el final, ¿no? Sí, por momento creo que regalamos los primeros 10 minutos del primer tiempo, no le agarramos la mano, jugábamos muy ansioso a la hora de atacar, perdía mucha pelota, después le agarramos el ritmo en partido, creamos muchas situaciones, no pudimos convertirla, lamentablemente nos vamos con una derrota, para mí polémica, porque el árbitro después del partido nos dijo que se había equivocado, pero bueno, ya nos vamos con la derrota. Qué buena igual la actitud, que se repitió el mismo partido frente a Huracán, donde jugaron de manera casi excelente, y hoy también, hasta el final, habían jugado buenos partidos, y lástima la definición, no faltó el gol nomás. Sí, como te dije, seguimos jugando de la misma manera que contra Huracán, Yul, estamos errado con el arco, el otro día se nos abrió, pero hoy otra vez creamos varias situaciones, creo que 6, 7 se me viene a la memoria ahora, pero no pudimos convertir, y nos vamos con mucha bronca, porque un árbitro decidió un partido. Bueno, ahora se viene el partido en la bombonera, contra Boca, nada más y nada menos, ¿cómo se juegan esos partidos para el gasolero? ¿Cómo va a ir Temperle a jugarlo? De la misma manera, creo que lo único, como te digo, nos falta es concretar la hora de la definición, creo que no bajar los brazos, sabemos que le podemos jugar igual a igual a cualquier equipo, no falta solamente al final la puntería.